esto lo que ha avanzado ya le puse el bomper de aluminio que va la barra de contención y el soporte de foam o de como se llama esta cosa unicel para que soporte los golpazos bueno y de este lado ya tengo el bomper nuevo me acaba de llegar el día de hoy fui por mis lijas y mi tape y mi pintura y ya le puse el primer sí no te pedí porque esas partes van negras todo lo demás va blanco así que la primera capa de primer me espero 15 minutos y le caigo más al ratito mientras me voy a echar una un refresco de piña en la segunda capa que le pongo ahorita para que pueda ver un poquito y hasta más gris porque la primera esta es gris este es como el primer pegajoso vaya para que saliera bien la pintura eso es mi segunda mano que le doy o el second coat como le quieras decir y no nos está lleno tan mal se va a esperar otros 15 minutos y le damos otra bueno pues ya le di la segunda muy ligerita las manos de pintura de primer mucho muy ligerita este este tipo de primer es como más pegajoso se adhiere más por eso le puse primero este muy delgaditas ahora lo pone uno de blanco y vamos a ver que suavecito todo despacito 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 no tengo prisa ok ya está en el primer blanco dejamos que se seque bien esta vez más tiempo porque desde el último el último coat o la última pasada lo vamos a dejar que se seque bien bonito y luego con una lija bien bien finita lo vamos a dejar un poquito suavecito suavecito bueno que ya me cayó la noche pero ya ya le puse la última 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 de primer esto tiene que esperar 30 minutos para ponerle la última así que ya se la pusimos se ve muy bien de hecho me quedó muy bien para hacer mi primer trabajo de pintura automotriz no para que seque un poquito y lo vamos a poner allá mira cómo quedó mi pobrecito mira mi luz no servía y me la regalaron yo la regla me la traje para acá mira cómo quedó mi pobrecito pero ya voy a acabar dentro de poco va a volver mi bebé andar circulando por todo el pueblo como lo quiero es que he trabajado mucho en ellos no es tanto por lo que valga el coche bro sino todo lo que trabajé en él para que se como te digo para que se viera la toma pero mira hay que regalar eso pero ahí vamos le tomas cariño bro este es mi mi juguete carro proyecto vaya y mira nomás como me lo dejaron pobrecita bueno pues vamos a poner esta corriente porque como vamos estoy encasado ya bueno ese es otro día ya le pusimos el primer ya lo fijamos a visitos a visitó para poder poner la pintura ya lo limpiamos lo lavamos y etcétera etcétera este es el cuarto que es el tallecito ahora pero no lo arreglado pero ahí vamos pues el plástico para que no se pintará toda mi herramienta mis cosas mojé el piso para que no se levante todo toda la pintura que caiga bien y no se caiga como polvo todo alrededor pero no deja respirar vamos a darle a saber cómo nos queda así bueno que ya sacamos el bomper del taller el bomper perdón mira nos quedó muy muy bien lo puedo yo creerlo y nomás la pintura brilla bien bonito llamamos aquí un rato para que le de bien tecito lo tenía en el taller tengo que sacar cosas del taller para meterlo adentro de todo modo hay que arreglar el taller wow estoy pensando que lo voy a dejar hasta la tarde se le da un poquito también el solecito y ya cuando las pinturas se seque bien 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 porque todavía está un poquito suavecita y ya lo vamos a poner en el coche a ver cómo nos quedó pero nos quedó bien padre no lo puedo creer nada más para mi primer trabajo de pintura mira ahí están mis patas y si la verdad pues si me gustó como quedó lo volvería a hacer si si lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo de nuevo ya tomas experiencia ya me quedaría mucho mejor que para ser mi primero no saltan mal de todos modos ¿cuántos vídeos vi? vi como doscientos vídeos de cómo pintar tu bumper y luego cómo pintar tu carro, cómo pintarlo así, cómo prepararlo todo lo que tuvo que ver con los bumpers son qué bonito me quedó bro, dios mío va a quedar mejor de cuando lo tenía antes de ser chocado al menos el bumper es nuevo y pintura nueva, se ve bien, me quedó muy bien eh familia pues ya es ya es sábado la noche así que que si creen que ya lo termine ya te viene mi carrito mira uy estoy muy contento, me quedó muy bien nos quedó muy bien banda ah, es una nomás como les digo no está más para mi primer trabajo de pintura automotriz no le he puesto el otro la otra parte del antiguo está abajo para que vieran cómo quedó yo le doy una lavada imagino que si Dios quiere y tengo tiempo mañana lo polarizo de acá a la parte de acá atrás son wow pobrecito qué feo me lo maltrataron bueno pues lo terminamos familia realmente qué algunos días pero nada mal que lo veas desde aquí cómo quedó con el bumper bueno muchas gracias por estar con nosotros aquí del canal muchas gracias por tu apoyo muchas gracias a Zach Zach me regaló 250 dólares para poder arreglar mi carrito y fue gracias a Zach que lo pude terminar mucho antes de lo esperado porque me iba a tardar como unos tres meses hasta que juntara todo el dinero para poder arreglarlo gracias a Dios no fue el caso y muchas gracias de nuevo a Zach gracias Zach thank you bro abrir la preciedad estoy muy contento mucho mucho familia mi pobrecito carrito ya ya lo regrese a su estado normal más bonito aún eso vamos a ver mañana que lo polarice pues yo creo que eso va a ser todo hasta ahorita muchas gracias familia nos vemos y ahora te voy a enseñar los cubrasientos que le pusimos miren nada más ya por supuesto mi esposa ya lo trae bien sucio verdad pero mira ahí está le damos una limpiadita los cubrasientos los compramos en Amazon tiene dos moñitos de estos pero a mi esposa no le gusta así que lo dejamos sin él solamente el mío la parte de atrás mira nos quedó muy paique mira no sé si nos costaron 200 o 220 los cubrasientos tengo que los compramos en Amazon ahí te voy a dejar el link a ver si lo encuentro medio caro también le puse estéreo bonito eso se lo puse desde el principio no sé si te lo había enseñado ya le puse un estéreo Android mira le bajé volumen porque no quiero que me vayan a el video me lo vayan a a bloquear o algo estos valen alrededor de hay precios como alrededor de 200 dólares te compras uno de estos ya se ve mucho más bonito limpiecito decidí no polarizarlo todavía preferí comprarle los cubrasientos porque los que traía serían bien horribles horribles así que de una vez aprovechamos para ponerle unos más bonitos bueno pues esto va a ser todo lo que le hicimos el carro hasta ahorita así que muchas gracias por ver nuestro video por tu cariño por tu apoyo por tu comprensión y por tu tiempo que Dios te bendiga bendiciones a todos bendiciones a todos bendiciones a todo el mundo a todos a todos que Dios los bendiga y siempre los tenga en su corazón vaya con Dios abrass abrass y y y abrass